Hola amigos, les muestro como hacer una mesa plegable de pared que también servirá como una útil pizarra. Usaré tabla cepillada de distintas medidas y esta puerta de melamina que rescaté de un mueble en desuso y que está en buenas condiciones. Será la cubierta de la mesa. Comienzo armando un marco que lleva dos repisas en el interior. Como irá anclado a la pared, le pongo una tira de madera cortada a lo largo en ángulo de 45 para usar el sistema de anclaje francés que ya te he mostrado antes. Las uniones las hago con cola rex y tornillos. Luego armo un segundo marco que será las patas de la mesa con el sistema de tornillos ocultos pocket hole. Ahora con un par de bisagras doble hoja, fijo la cubierta al marco principal y el segundo marco lo fijo a la cubierta usando bisagras tipo T para darle mayor firmeza. Luego instalo un tirador y un sencillo picaporte que hice con un pedacito de MDF. Por último, tapo los agujeros de los tornillos, anclo el mueble a la pared y listo. Así tengo una práctica mesa plegable, ideal para espacios pequeños y que en mi caso usaré como escritorio para mi taller. Además, al estar plegada, sirve como una útil pizarra de anotaciones. ¿Te gustó? Si es así, no olvides darle like y sígueme para más proyectos, consejos, tips y trucos de carpintería.